Escucha la manera que te llamó, escucha lo que tengo que decir No sé si al oír que estoy llorando, te alegra mi manera de sufrir Despacio mi cariño lo perdiste, mataste con tu estilo la pasión Lo poco que quedaba entre nosotros, desde que me enteré de tu traición No pienses que yo sigo enamorada, y olvídate que lloro por tu amor Las veces que mis lágrimas rodaban, lo hacían por el hombre que amo yo Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como a él Siempre estuve cerca de su piel, lamento decirlo, yo también te fallé Sus besos no faltaron en mi vida, lo siento amor, ya los encontré Así pude lograr sentirme viva, perdón que con tu amor me equivoqué No pienses que yo sigo enamorada, y olvídate que lloro por tu amor Las veces que mis lágrimas rodaban, lo hacían por el hombre que amo yo Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como a él Siempre estuve cerca de su piel, lamento decirlo, yo también te fallé Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como a él Siempre estuve cerca de su piel Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como a él Siempre estuve cerca de su piel, lamento decirlo, yo también te fallé Lamento decirlo, yo también te fallé